En esta ocasión les traigo el Gigapari Audio MX-T50 de Samsung, potente amplificador de sonido con numerosas funciones y características. Este equipo de audio fue comprado en el líder a un costo no mayor de $150,000 pesos. De las características más relevantes de este equipo es que tiene la función de karaoke, tiene la conexión grupal entre equipos del mismo modelo o de la misma gama. Rápidamente te puedes conectar mediante Bluetooth y también acepta la múltiple conexión entre dos equipos telefónicos. Y desde mi experiencia personal suena muy muy bien, se los recomiendo. Tiene un sonido muy envolvente, el bajo se encuentra en la parte inferior de abajo y suena y retumba las paredes, las ventanas. Llegando a un nivel de volumen a $50,000 el más retumbante y $30,000 a $35,000 el más aceptable. Hago énfasis que depende de la configuración que le des tú mismo, este sonará mayor o un poco más moderado. Posee la capacidad de conectarse mediante un micrófono, también puedes conectar unos auriculares, conexión doble entre USB pendrive, puedes colocar música pendrive, conexión auxiliar y puedes graduar el volumen del micrófono. Recordando que este equipo se conecta directamente al enchufe del tomacorriente. Para finalizar, como conclusión chicos, de verdad se los recomiendo, le doy un 10 por el sonido, por el bajo, por las múltiples conexiones que posee el equipo, por su modelo. Es muy elegante, muy bonito. La verdad que vale la pena comprarlo. Si te gustó, dale un like y comparte el video. Suscríbete para más. Chao.